Pero yo leo tu mente, yo sé que de chivolo querías tanto ese cote de CR7, pero jamás Dix estás, porque en el cote que no estás con tus camisetas. Con su camiseta está bien, pero andaba en una vigilia, ustedes todos están de carneo y ya están hablando de la Biblia, está bien rapeo. Yo no parezco a Dixie, yo soy el último jinete que sale de la Apocalipsis. Eres el último jinete porque Dixie mueras cabro.